La Universidad y la Investigación en Temas de Visión, Eye Tracking y Percepción del Contraste, tema del que nos viene a hablar hoy. Además, se dedica a la consultoría y formación en accesibilidad, así como a la divulgación de estos temas en meetups, congresos nacionales o internacionales. En colaboración con su amigo José Humanes, gestiona el canal de YouTube llamado Equipo AA Digital, donde se abordan cuestiones relacionadas con la accesibilidad digital y divergan demasiado. Con ustedes, Vicent Sánchez. Hola. A ver, me dejo esto aquí. Un momentito porque Carla me ha enviado un WhatsApp y yo tengo que leer algo, no sé qué era. Aviso de la organización. Esta charla puede ser grosera y real. El ponente carece de dotes de modelaje, canto, interpretación. Si permanecen en la sala, no asumimos las consecuencias. Joder, si saben cómo me pongo para que me invitan. Bueno, a ver, hablemos de contraste, ¿os parece? ¿Sí? ¿Empezamos por todo lo alto? ¿Sí? ¿Participad? ¡Sí! Y no se confundan, señoras y señores, su web no está ready. ¿Por qué no contrastan esos dos colores? No es solo una, son tres indicaciones. Y si aún no me creen, pues me toca explicárselo. Paus de vídeo, and take some notes. Que no va a dar tiempo. Aviso. Vale, pero si queréis problemas, escuchad mi lema. No vine aquí para hacer amigos. He venido para espabilaros a nivel de contraste. Y lo repito en inglés. Because I'm not here to make friends. He venido a espabilaros. ¿Vale? Si os parece bien, bien. Y si no, la queso. La quesoporte. Somos seres visuales y para la visión el contraste es fundamental. Aquí hay un vídeo que no sé si se va a ver, pero bueno, os pongo contexto. Ágora, Ciutat de les Arts. Aquí delante hay un estanque de dos palmos de agua. Saque este frame. Un pavimento liso. Qué bonita la rampa, ¿no? Pues no, mis cielas. Son escalones. Allí, el contraste, sea lo que sea, entre la luz y la sombra, nos permite interpretar el mundo físico. Y de la misma forma que... Lo que... Perdón. Y lo importante para el sistema visual es la información a nivel de luminosidad. El color es solo adorno en estas situaciones. Una mosquita. No sé qué hace ahí. Bueno. Pues de la misma forma que para el... Para el sistema... Para entender el mundo físico es importante percibir el contraste, también lo es a la hora de leer en el mundo digital. Porque un texto que no está bien contrastado no se puede leer bien. Y el contraste es una de las medidas de accesibilidad más conocidas. Si estáis aquí es porque ya sabéis algo de qué va el tema. Pero la gente aún me sigue diciendo que el contraste es eso de los colores. Y se quedan tan panchos. Esta gente es la... La que piensa en un país multicolor. Nació una abeja bajo el sol. Y yo siento mucho destrozar este mundo de fantasía, pero no es exactamente eso. El contraste, lo que sí que es, es una de las medidas más críticas en la fase de diseño. Porque si a la hora de diseñarnos no se hace una paleta que contraste adecuadamente, ya después el resto del proyecto va a arrastrar ese problema. Y además es el error más frecuente en el top un millón de webs. WebAIM hace un estudio desde 2019 y un 85% de las webs siguen teniendo errores de contraste. Y yo veo eso y ¿qué queréis que os diga? Ay, 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 qué dolor, qué dolor. Tanto problema de contraste, qué dolor, qué dolor. A mí me parece esto una soberana caca. ¿De quién es la responsabilidad? Habrá muchas personas y muchos roles. Pero bueno, hay que reflexionar sobre eso. Pero hablemos de qué es el contraste porque yo estoy asumiendo que lo sabéis y a lo mejor no está claro del todo. Estas dos acepciones de la RAE me parecen bastante buenas. Relación entre el brillo de las diferentes partes de una imagen o la relación entre la iluminación máxima y mínima de un objeto. Y el manual de accesibilidad de WordPress nos dice que es una de las cuestiones más importantes que se tienen que solucionar para alcanzar algo que se llama nivel AA de WCAG, que si lo intentas pronunciar, pues bueno, suena fatal. No se puede. De hecho, las WCAG son las Web Content Accessibility Guidelines. Pero mi amigo José y yo, cuando estamos divagando, pues les hemos cambiado el nombre para pronunciarlas un poquito más fácil. Las guachas. Un poquito más fácil de pronunciar. Pues bien, en estas normas, las guachas, sí que hay una norma, la 143, que nos marca cuál es el contraste mínimo que debe de tener el texto o las imágenes de texto, con la excepción del texto grande, que tendrá un umbral un poquito más bajo, el texto incidental y los logotipos. Texto grande. ¿Qué es? Pues texto de peso normal, tamaño de 18 puntos, o texto de peso negrita y tamaño de 14 puntos. Algo pequeñito, para mí. Esas son las equivalencias en píxeles CSS. Y este es el aspecto que tienen diferentes colores que llegan a esos umbrales de contraste. No sé exactamente cómo lo estáis percibiendo, pero a mí me llama la atención que el rojo parece más oscuro que el resto de colores en la columna. No sé. La siguiente norma, la 146, de nivel AAA, lo único que hace es subir los umbrales. Es una norma más exigente y entonces ahora tenemos que la norma que deberíamos cumplir de forma voluntaria, pues tiene menos contraste que la norma mejorada, que es la más compleja de cumplir porque es más exigente. Y aparte tenemos una tercera norma, la 1411, nivel AA, que determina el contraste que deben detener los elementos gráficos de la UI. Con la excepción de que el componente esté inactivo o que el aspecto del componente venga determinado por parte del navegador. Y en objetos gráficos, cuando ese aspecto sea una parte esencial. Y esto, perdonadme, pero es otra excusa de caca. Porque esencial, ¿qué es? Hacer las cosas mal. Esto es un poco, lo hacemos, ya vemos y luego podrás decir. Estos cuatro iconos cumplen con el mínimo de contraste. ¿De verdad hace falta hacerlo peor aún, con menos contraste que eso? Yo creo que no, no lo veo esencial. Y si utilizamos gráficos con más colores, todos los colores simultáneamente tienen que contrastar entre ellos. En este caso sería el blanco con el rojo y con el negro simultáneamente. Si lo ponemos con un fondo de color, pues habrá que vigilar que el color del fondo y el color del icono también contrasten. A veces la solución vendrá de poner un borde blanco que no se ve porque está en negro. Fallo mío, lo siento. Tampoco tengo dotes para el diseño gráfico. Estáis pensando todo lo mismo. Esto vibra, ¿verdad? Porque aquí lo que está llegando al sistema visual básicamente es información de cromaticidad. Si le quito la cromaticidad, desaparece el contraste. Es una caca. Al cerebro lo que le interesa es luminosidad, no cromaticidad. Si, en cambio, ajusto bien los contrastes, oye, ha dejado de vibrar. No es bonito porque lo he hecho yo, pero ha dejado de vibrar. Si le quito el color, se ve bien. Estos contentos, ¿verdad? Ostras, perdonad que... Es que es Carla. No puedo decirle que no a la líder. Un momentito. Sí, Carla, sí. Es que estoy en la charla. No, no, no. No, no soy él. No. Claro, lo que te dije. Que la señal, esto es como la boda roja. Cerrad las puertas, ponéis a Fernando ahí a la puerta y tú dile que aguante el portón. Hold the door, hold the door. Ya está. Disculpad, ¿por dónde llevamos? Sí, por las neuronas espejo. ¿Vale? Esto es para activar vuestras neuronas espejo. Una carita sonriente, todo sonriendo. Cambia el fondo, no pasa nada. Vamos a hacer un poquito de meditación porque es que viene el momento difícil de la charla. Es como cuando estoy en consulta y llega el momento de poner las gotas a los niños. Dejamos de ser amigos y aquello es una batalla. Porque vienen las matemáticas. Pero no os asustéis. Está la carita. Es muy bonita. Neuronas espejo. Ahora la voy a subir arriba. Neuronas espejo. Yo os guío por todo esto. Va a pasar rápido. Y no pica. Vamos a calcular el contraste entre estos dos colores. Un rosa y un blanco puro. El primer paso, hay que hacer eso. Van esos numeritos. No os preocupéis por nada de eso. Segundo paso, normalizar. Sea lo que sea, es hacer una división. Me da estos numeritos. Tercer paso. No os preocupéis tampoco. Lo he calculado yo. Esos numeritos dan estos numeritos. Cuarto paso. Calcular la luminancia relativa. Sea lo que sea. Da ese numerito. Quinto paso. Repetimos para el otro color. Como es blanco, su luminancia relativa es 1. Sexto paso. Ordenar los colores por luminancia. El blanco y el rosa. Y el paso 7. Calcular la ratio de contraste. Me da 4,9929. Para ser más normativo, 2.1. Es una tontería, pero bueno, se expresa así. Todo esto simplemente para razonaros que los valores, si veis todas las ecuaciones con calma, os van a dar resultados que estarán entre 1 y 21. 1 es no hay contraste, 21 es contraste máximo entre blanco puro y negro puro. Pero, ¿sois afortunados como Melody? Porque hay calculadoras de contraste. Ya podéis respirar. ¿Os sabéis la canción de Melody? La calculadora. Si sabe sumar la calculadora, si sabe restar. Pues la calculadora también sabe calcular contraste sin hacer nada. Hay muchísimas en el mercado. Podéis usar la que más os guste. Son todas equivalentes. Pero un tutorial express. Ponéis un color y el otro color. Da igual el orden. Y os da el numerito. ¿Veis? No me he equivocado. 4,99 dan esos dos colores. Pero lo interesante de las calculadoras es que os van a dar una interpretación de los resultados. No os tenéis que saber los valores. Aquí lo que nos dice es que esa combinación me sirve para elementos de la interfaz, para texto grande y para texto normal solamente en la norma estándar. La norma más exigente no sería suficiente. Pero tampoco pasa nada. Es una buena elección de colores en este caso. Y podemos invertir el orden. Dan exactamente el mismo valor de contraste. A esto yo me voy a referir como polaridad del contraste. El orden que tengan. ¿No queréis usar calculadoras? Vamos a WordPress. Meto un H2. Quiero cambiarle el color. De texto y de fondo. Defino este maravilloso rosa caca. Porque su código hexadecimal es FFFCACA. Y WordPress se da cuenta de que si calcula el contraste, está por debajo de la norma y nos lanza aquella ventanita. Avisándonos de que esta combinación de colores puede ser difícil de leer. Prueba a usar un color de fondo más luminoso o un color de texto más oscuro. Por cierto, ese amarillito no contrasta. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Pero todo esto está mal. Y diréis, joder, ¿ves and really? ¿12 minutos para esto? Pues sí, surprise, surprise. Experimentemos. Un momentito que tengo mi atrecho. Un momentito. ¿Podré desabrochar los botones? ¿Moriré en el intento? Hagan sus apuestas. Tabatas de verdad, ¿eh? La que usaba yo en la facultad cuando hacía las prácticas. Bueno, vamos a hacer unos experimentos perceptuales. Un texto de ejemplo no tiene más importancia. Si le pongo color azul, bueno, se ve. Si le invierto la polaridad, se ve. Si pruebo con el negro, bueno, no se ve tanto. Si le invierto la polaridad, bueno, los pongo todos juntos. ¿Cuál de las cuatro combinaciones veis mejor? Se lee mejor. En mi monitor, en mi casa, la de arriba a la derecha. Ahora probamos con el naranja. Las mismas combinaciones. ¿Cuál veis mejor? En mi monitor, en mi casa, la de arriba a la derecha. Y en este, pues casi que tan bien. Me voy a la calculadora. Ahora, ¿qué combinación estaba viendo yo mejor? ¿Y cuáles son las que no cumplen con el contraste? Las combinaciones con blanco. Con negro, sí. De hecho, 771, naranja con fondo negro. Los diseñadores de la teleoperadora dijeron, ¡buah, esto contrasta! ¡Vamos a ponerlo! Pues, esto es una caca también. ¿Qué está pasando? El numerito no coincide con vuestra percepción. Algo tiene que estar pasando. A ver, ahora no es por fardar, pero yo tengo el teléfono de la guacha. Y aún no queremos etiquetar la relación, pero hay cierta confianza. Entonces, voy a preguntarle. Joder, ¿lo habéis visto? Pues, ya lo veis, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Y mau, ¡qué mierda, mau! No, para fuera lo malo. Yo no quiero nada malo. No, no, no. Hashtag, pa malo yo. Pero, como ahora ya no hay confianza, pues, voy a alargar los problemas que tiene esta tipa. Como sé que os gusta el chismorreo, pues, bueno, un chismecito, pero de aquí que no salga. El problema es que estamos evaluando el contraste relativo, que es un mal sucedáneo del contraste real. En aquel momento, os pongo en contexto. Ciencia ochentera, tecnología noventera, haz un estándar como puedas y después apañatelas. Eligieron, de todas las opciones, la menos mala. Y más o menos servía para algo, pero a día de hoy se ha quedado muy corto. ¿Por qué? Porque si nos vamos a un laboratorio donde yo hice el doctorado, imaginaos, una habitación interior, sin ventilación, sin ventanas, completamente oscuridad, para hacer los experimentos bien. Tenemos un voluntario engañado. Yo les engañaba, los sentaba allí, les ataba la cabeza a la mentonera, porque tenía que ser así el experimento, les ponía un monitor con un estímulo y controlaba la iluminación. Pues, bueno, el algoritmo actual deja toda la responsabilidad del contraste a esos dos colores. Mentira, algo huele mal. Ya apareció la mosca. Deja toda la responsabilidad a los códigos de esos colores. Y ya sabéis que en cada dispositivo se ve de una manera. Entonces, ¿cómo vas a asumir eso? Pues, bueno, realmente tendremos una iluminación natural o artificial. Esa iluminación está afectando al sistema visual del sujeto que se va a adaptar a él y se va a reflejar en el dispositivo. O sea que de forma real deberíamos de medir la luz que le llega de cada uno de los colores y la luz que está en la sala, lo que está participando también en esa situación de visualización. Claro, evidentemente, esto representa un problema práctico y es que no podemos coger un fotómetro, un luminancímetro e ir a cada uno de los usuarios a medir cada vez el contraste. No se puede. Yo lo entiendo. Y otro problema práctico y es que, perceptual, perdón, y es que nos estamos olvidando convenientemente del sistema visual. Los usuarios siempre al final. Por cierto, el sistema visual empieza aquí en el ojo y acaba aquí, en el cogote. Vemos aquí. Y en todo ese camino pueden pasar muchas cosas. Y todas esas cosas se han estudiado en Ciencias de la Visión y conocemos una serie de factores que van a influir en la percepción. Algunos relacionados con el estímulo, otros relacionados con el sujeto. No son importantes esos factores, pero bueno, yo los pongo porque existen. Con todo eso sacamos una herramienta que se llama la función de sensibilidad al contraste que tiene una forma tal que así. Eje vertical, sensibilidad, para arriba, cuanto más sensibles, menos contraste necesitamos para ver esa cosa. ¿Qué es lo que vamos a ver? Algo que llamamos frecuencia, que tiene que ver con el tamaño del detalle. Cuanto más a la derecha, más pequeñito es ese tamaño. Y esto divide lo que es visible de lo que es invisible al sistema visual y es lo que justifica por qué en la norma tenemos un nivel de contraste para texto normal y un nivel de contraste para texto grande. Y también justifica por qué el texto grande es con peso normal 18 puntos, con negrita 14 puntos. porque el tamaño del detalle varía. Afortunadamente, para las futuras guachas, se está trabajando en APCA. APCA es Accessible Perceptual Contrast Algorithm. Que nuevamente, José y yo, encontramos que APCA es un poquito difícil de pronunciar y le llamamos la paca. La paca o paquita, si soy fan de los Javis, pues paquita. Ay, paquita. Señora niña bonita. APCA calcula otro valor, LC, que en este caso es perceptualmente uniforme. Eso significa que nos permite predecir el contraste que vamos a percibir a partir de ese cálculo. Y en este caso, la polaridad, el orden de los colores, como las posiciones, sí que va a influir en el valor de ese contraste. Se han definido unos umbrales y unos usos recomendados. No es importante. ¿Por qué? Porque tenemos una calculadora, la calculadora APCA, que sigue la filosofía antes muerta que sencilla. Aquí hay demasiadas cosas. Bueno, deja que me quite la bata, que esto, juré que no me iba a poner nunca más una bata del laboratorio y me la ha vuelto a poner. Como todas las calculadoras, color de texto o del icono, color del fondo y da aquí un valor. Eso es lo importante. ¿Tenéis que saberlo? No, no tenéis que saberlo. Porque aquí abajo os dice para qué se recomienda esa combinación. ¿Qué uso recomendado tenéis en esa combinación? Cambiar la polaridad afecta al valor de contraste. El menos no es importante. Tenéis que verlo en valor absoluto. 74 es mayor que 69. Aquella combinación tiene más contraste que esta. Si vuelvo a calcular los contrastes del experimento, vemos que las combinaciones que se daban por buenas en la rama 2 de las guachas no son tan buenas. Que las buenas son las de arriba. la combinación de texto blanco con ese azul de fondo es la que a priori mejor se ve. Y una cosa súper guay porque todo el mundo me pregunta accesibilidad. Dime el tamaño del texto. No tiene nada que ver la accesibilidad con el tamaño del texto. Señores, esto es digital. La gente lo convierte, lo escala al tamaño que necesita. Pero ahora ya tenéis una referencia. Aquí tenéis pesos. 200, 300, 400, 500, 600, 700. Para cada peso os va a recomendar un tamaño en píxeles CSS para la fuente. Pero, ojo, porque eso se ha hecho para Helvética. Si no usáis Helvética tenéis que hacer una comparación a ojo. Os ponéis, si no tenéis Helvética porque no tenéis un Mac, Arial. Le pones el tamaño. Te pones tu fuente al lado. Comparas y la haces un poquito más grande o más pequeña, ojímetro. Y el problema es que la guacha es como un ex tóxico que viene y tiene que dar por saco. ¿Qué hacemos aquí? Algo vuelve a oler mal. Si tienes obligación legal tienes que cumplir con WCAG 2.1 por narices. Pero mi recomendación es que filtreis los resultados de la paca con los de la guacha. Tal que así. Paca te dice que es mala combinación, la descartas. Te dice que es buena, te tapas la nariz, te vas a la guacha. Ya llegó la mosca otra vez. La guacha te dice que es mala, pues se siente, la descartas. Te dice que es buena, nos cargamos la mosca y puedes usar esta combinación con el tamaño que te recomienda Paca. De esta forma estaréis generando paletas que cumplen con la norma de hoy en día y cumplirán con la norma del futuro. Future Proof. Solucionado el problema. Si no queréis ir a las dos, pues bueno, hay una versión de paca que te da los dos valores simultáneamente. Bien. ¿Y quién se beneficia de todo esto? Everybody. Yeah. Todo el mundo. No solamente las personas con problemas de visión, ya sea por motivos refractivos, por motivos de opacidades de medios oculares, por patologías o por alteraciones de la visión del color. Sino que vosotros también, porque cada vez que le pasa algo al ojo se reduce la sensibilidad al contraste. Así que, como os pasáis muchísimas horas delante de las pantallas, recordaos que hay que hidratar periódicamente los ojitos para mantenerlos en las máximas condiciones de salud y de calidad visual. Muchísimas gracias. Soy un intento de Mocatriz, como habéis visto, consultor de accesibilidad digital, doctor en optometría y ciencias de la visión, embajador de Rayola, a quienes agradezco su apoyo para poder venir a esta WordCamp a daros la charla. Me podéis encontrar en Twitter y en redes como Visanju, mi página web vicenssanchez.com y en accesijab.es que es la comunidad de accesibilidad digital. Gracias. Bueno, creo que da tiempo para algunas preguntas. Sí, porque clavado el tiempo no confiaba yo. Bueno, dio tiempo. No sé, quien tiene preguntas levante la mano y se acercan con el micrófono. Hola, muchas gracias. Muy interesante. ¿El filtro de luz azul en la pantalla o en las gafas? Voy a responderte aunque la pregunta no es de la charla. El filtro de luz azul en ningún lado. Eso es tontería. Punto. Ya que me habéis tirado de la lengua. Cuando os quieran vender algo en base al miedo, desconfiad. Son asustaviejas. Punto. La luz azul no está aceptado que genere ningún problema. Hay estudios que tienen problemas en el diseño del estudio que sí que te dicen ¡Buah, sí! Si yo achicharro las neuronas con esto se mueren. Pero en vivo no hay una diferencia significativa. No está aceptado. Sí que lo que puede pasar es que altere los ritmos circadianos. A la hora de irnos a dormir es conveniente que la iluminación sea más cálida. Pero porque es algo que evolutivamente estamos acostumbrados a ello. La luz solar cambia el color a lo largo del día. Al final del día es cálida. Simplemente eso. ¿Alguna pregunta más? Sí. Te quería preguntar a la hora de hacer el contraste, la calculada del contraste cuando el fondo es un degradado. En cuanto el fondo es un degradado pues eso tienes varias opciones de hacerlo. Puedes hacerla a mano vas sacando muestras pero el otro día me di cuenta porque hice una captura para WordCamp Sevilla tenéis la charla que Firefox ha empezado a calcularlo. No sé cuándo lo metieron pero oye me salió un rango había un degradado y hizo el cálculo y estaba bien. Pero si es un degradado entre dos colores parecidos si hay más variaciones toma pequeñas muestras y compruébalo. Bueno, ya esa era la última pregunta y bueno de parte de la organización tenemos un presente para Vicente. Gracias. Y un aplauso para él. Gracias. Gracias.